Bienvenidos a esta nueva emisión del programa televisivo de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy vamos a hablar de dos propuestas que involucran a estudiantes. Estamos hablando de los cursos de ambientación y de tutorías de pares que buscan acompañar a los ingresantes. También vamos a tener un informe sobre el RAFI, el grupo de robótica aplicada de la Facultad de Ingeniería. Además vamos a tener una nota con Alejandro Medici, coordinador y director de la nueva especialización en derechos humanos que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. La Universidad Nacional de La Pampa tiene una nueva oferta académica. Estamos hablando de la especialización en derechos humanos que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Estamos con Alejandro Medici, su coordinador y director. Bienvenido Alejandro a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bien, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que motiva a crear este tipo de posgrado, digamos, en derechos humanos? En primer lugar porque derechos humanos es un contenido fundamental que tiene que ver con la forma en la forma en que convivimos y marca pautas para lo que es nuestra dignidad como ciudadanos argentinos y argentinas, como es un contenido fundamental de las normas que rigen nuestra convivencia a partir de que está incorporado el derecho de los derechos humanos, no solamente en nuestra constitución, sino también a través de instrumentos internacionales que tienen nivel constitucional. Por lo tanto, diríamos, para explicarlo muy brevemente, que los derechos humanos marcan como un ideal de cómo, hacia dónde tenemos que ir en términos de comunidad nacional para poder convivir y hacerlo respetando la dignidad de cada uno y de cada una de los argentinos y argentinas. ¿Y tiene algo que ver el contexto actual de nuestro país? Digamos, en La Pampa se están desarrollando los juicios de la subzona 14. ¿Tiene que ver algo este contexto? Sí, claro, seguramente no se puede desentender los contenidos de la especialización en derechos humanos del contexto. Nosotros, bueno, en general, en el país tenemos desde hace 10 años un proceso por el cual empezamos a juzgar las responsabilidades en materia de delitos de lesa humanidad y violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos que se dieron en el periodo más oscuro de la historia de nuestro país. Y eso, bueno, es un proceso de, como se dice ahora, de justicia transicional que es ejemplar en la región y en el mundo. Pensemos que naciones que han estado sometidas a procesos también de violación masiva de derechos humanos como España, por ejemplo, o sin ir más lejos muchos de los países vecinos de nuestra región, pensemos en Brasil, en Uruguay, en Chile, en países de Centroamérica, tienen muchas dificultades para poder poner en marcha un proceso de memoria, verdad y justicia como el que se da en Argentina, que es ejemplar. Y eso ha llegado también a la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa el juicio por las responsabilidades de la subzona 14 marca un hito en ese sentido. Por otra parte, bueno, yo quería decir también que esto hace, digamos, a una de las funciones que debe llenar la universidad pública. En ese sentido, la universidad pública tiene, digamos, una misión humanista que no puede desentenderse de una sensibilidad en términos de derechos humanos y que tiene que ser también, tiene que tener sintonía con el contexto y con los hechos que se van dando en este momento. Entonces, la universidad es uno de los vectores que ha desde siempre promovido que se avance en materia de derechos humanos. Ahora, claro, derechos humanos no se circunscribe solamente al análisis del pasado, sino que articula esa memoria crítica con la formación y la promoción de los derechos humanos en todos los aspectos que tienen que ver con la actualidad. Porque derechos humanos tiene múltiples, múltiples aspectos. Después voy a mencionar algunos ejes que son transversales a toda la carrera de especialización. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando con Alejandro Medici. A fines de 2013 se creó el RAFI, el grupo de robótica aplicada de la Facultad de Ingeniería por iniciativa de un grupo de estudiantes. Entre sus primeras actividades, junto con docentes y graduados, montaron un laboratorio, además de colaborar con diversas cátedras y asistir a una competencia nacional de robótica. A continuación, uno de sus estudiantes fundadores nos cuenta parte de su experiencia en la conformación del grupo. El grupo surge el año pasado, más o menos a mitad de año. La idea fue más que nada, éramos dos chicos, dos estudiantes, que empezamos a programar microcontroladores, siempre motivados por la facultad. La motivación fue de que siempre de chico uno quiere prender un led o hacerse algún invento y bueno, fue el día que llegamos a la facultad y contamos con la herramienta de llevar a cabo algo de esto. Entonces, nos empezamos a juntar y dijimos que queríamos hacer algo y empezamos a desarrollar una alarma casera a modo de entrenamiento. Y bueno, estábamos con todas estas ideas de querer hacer algo. En los pasillos de la facultad aparece el cartel de competencia de robótica y empezamos a hablar sobre el tema y la facultad nos dio todas las herramientas para ir a la competencia. Entonces, creamos el grupo y lo que hicimos fue viajar a Bahía Blanca y ver cómo era esto de la competencia para ver si nos podíamos ingresar. El objetivo es, por ejemplo, con el tema del robot, tiene muchas materias metidas. Lo que a veces no se puede dar una materia y llevar una práctica orientada. O sea, por ahí para plantear algo se necesitan muchas materias y no dan en el transcurso de una cursada aplicar todo. O sea, es como que en el robot vamos a decir, bueno, necesitamos física, necesitamos matemática, electrónica y es una cuestión de juntar todo y tratar de hacer algo que se pueda resolver por sí solos. No todos saben todo. A uno le gusta más la electrónica, al otro le gusta más la parte de construcción, que sería CNC, y a otro de programación. Entonces, integra varias carreras porque el analista se va a querer meter a la parte de programación o el ingeniero en sistema. El electromecánico también tiene varias áreas y se va a querer meter en la parte electrónica o lo que es control o el diseño. Y estamos del 2 de enero, más o menos, acá. Y no tenemos horario para venir, venimos a cualquier hora. Y el factor económico que lleva a hacerlo también es muy importante, que la facultad nos aporta económicamente para construir el robot este. Ahora, en horario, si es algo que les gusta, que nos gusta todo lo del grupo, el horario lo hacemos y si no hay que dormir, no dormimos. Estamos, de mi parte, abiertos a automatizar cosas. O sea, a mí me gustaría ir un día y parar en el semáforo y que si no hay nadie, diga, che, hay un auto solo, no, déjalo pasar. O sea, y decir, ah, esto tiene un control que se hizo acá en La Pampa, que se desarrolló todo acá y está funcionando, está aplicado. El RAFI tiene entre sus objetivos académicos desarrollar dispositivos que se puedan aplicar a la comunidad. Leandro Aleso nos cuenta en qué están trabajando actualmente. El año pasado la facultad compra para la cátedra de computación un kit que viene con un microcontrolador que vendría a ser una computadora. El microcontrolador cumple las mismas condiciones y características que tiene una computadora, una notebook y demás. Con su memoria RAM, su almacenamiento y demás. Entonces, en la cátedra lo que uno hace es ingresarle datos al microcontrolador, procesarlos y de esa manera obtener una salida. Ya sea por pantalla o activando y desactivando ya sea relé, contactores y demás. Uno, por ejemplo, en el microondas, uno está muy acostumbrado a teclear unos números y poner el tab con cierta temperatura. Adentro tiene un controlador que, dependiendo de los números que uno ingresa, lo analiza y toma el tiempo que el cliente lo solicita. Entonces, tiene que haber un procesamiento de información adentro del equipo para tener una respuesta adecuada. Un microondas, un televisor, actualmente todo lo que es Smart TV, tiene una computadora adentro que tiene que recibir y procesar los datos. Nosotros, en los años que estuvimos antes de computación y tener toda esta motivación, en nuestra casa intentábamos hacer dispositivos. Que vendría así un ejemplo básico, tenemos el control USB. Habíamos hecho un programita en la computadora que por el puerto USB pueda comandar luces, activar, desactivar luces por la computadora. Entonces, uno no se tenía que mover de la silla para prender la luz. El año pasado estuvimos con lo que control GSM, que el dispositivo se le puede mandar un mensaje de texto o llamarlo y el dispositivo te responde, ya sea si la luz está prendida o apagada, o uno puede activarla. En el caso de que esté apagada y uno la quiera tener prendida, le manda el mensaje de prender y se prende. Está pensado para lo que es control a muy larga distancia. O sea, uno puede estar en otra provincia y mientras que uno tenga señal de telefonía celular, lo recibe. Para usar el dispositivo GSM, nosotros lo que hacíamos es agarrar la puerta, abrirla y tenemos un sensor que nos detecta la puerta abierta. Entonces, por una cuestión de seguridad, nos avisa al celular de que se abrió la puerta. Esto sirve tanto para seguridad domiciliaria, o sea, saber los movimientos que hay dentro de la casa, como por ejemplo en la parte industrial que se activó tal sensor de temperatura. O sea, si uno tiene una caldera y supera cierta temperatura, que uno reciba y pueda actuar en el momento, a tiempo real. En agosto próximo, el RAFI va a participar del Encuentro Nacional de Robótica que se desarrolla en Bahía Blanca. Por eso, el grupo ya se encuentra diseñando y ensamblando el robot con el que competirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!